Porque vamos a leerle la siguiente noticia, dice El Parlamento de Venezuela pide a España abolir la monarquía de Felipe VI. Vamos a ver el vídeo. Diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha. Pues amigo, para que vean que los tontos están repartidos por todo el mundo, pues vean este hombre como ejemplo. Cuando la mafia, lógicamente, no quiere solucionar los problemas sino establecerse como parte del crimen transnacional, pues tratan estas cosas. Y Maduro cada día está más preocupado, Maduro cada día está más condicionado, las amenazas le vienen de todos los lados. Ya hemos hablado de ese intento de Venezuela, de señor Eric Paine, de que está preparando una operación, de otras operaciones que se están hablando y lógicamente tienen que desviar el tema. Tienen que salir con estas cosas que no tienen mucho sentido. Señora, nuestra querida Zabache, buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, lógicamente Maduro tiene que estar muy preocupado, tiene que estar muy nervioso cuando sacan estos temas que no vienen a cuento. Además, cuando dicen, vamos a romper relaciones con España, pero si es que el gobierno de España es un supersumiso y colaborador con la dictadura venezolana. Exactamente, es parte del problema, no de la solución. Esto está impulsado por Jorge Rodríguez, el hermano de Delsi Rodríguez, la nefasta Delsi Rodríguez, la amiguita de Pedro Sánchez, la de las maletas. Bueno, es esa señora, son dos hermanos. Ahora, la pregunta es qué hará Sánchez con estos pronunciamientos, porque si bien se nota un desvío, como desenfocar de lo importante que son los crímenes de la exohumanidad que lleva la tiranía asesina, también es una forma de presionar a Sánchez para que se defina. Y Sánchez no se define. Estamos con una tiranía asesina que pide abolir la monarquía española mientras viola los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Habla de democracia en Venezuela cuando encarcelan opositores y silencian a los medios de comunicación. Y es más, yo quiero recordar, y esto es bueno que lo haga, en este momento están asesinando personas en Venezuela, y hablo de ciudadanos, dirigentes, políticos, periodistas, militares, policías, tienen torturados a niños y a gente discapacitada. En este momento que nosotros estamos hablando, ellos claramente en esa asamblea chavista, porque es bueno que también la gente lo sepa, que es un mundo chavista donde la Asamblea Nacional, el Congreso, es completamente chavista, desvía la atención, pero no aceptan ningún pronunciamiento que vaya en contra de lo que ellos dicen, pero les dicen a los demás fascistas y les dicen ultraderecha, hablan de soberanía cuando les conviene, porque ellos realmente se meten en todos los gobiernos a través de la corrupción y a través de los manejos sucios y oscuros que llevan adelante ese tipo de mafia internacional. Tienen tentáculos en España y eso es lo más lamentable porque vemos gente, funcionarios del gobierno español, empezando por el presidente, tibios y esto hay que profundizarlo más porque aquí hay muchas alianzas. Recuerden que el socialismo del siglo XXI tiene tentáculos a nivel global y como siempre digo, el problema no es solo de los venezolanos, sino del mundo entero. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas? Sánchez no se pronuncia. ¿Cuántas maletas recibió Sánchez? Porque vimos la de Delsi y se habló de una sola, pero ¿cuántas habrá? ¿Por qué recibe a Delsi una sancionada en el mundo por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué en la embajada se permitió la coacción del mundo y parece que de otros políticos también? Zapatero confesará toda la alianza y el arropar a esa tiranía asesina. Yo creo que hay muchas cosas sueltas y además esta trama se convierte muy oscura y además fuese muy entretenida si no estuviesen de por medio las vidas humanas y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Vamos a ver qué pasa y vamos a estar en foco y atentos a lo que pasa en España. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Rojo y todo el mundo está, además, lo está exigiendo que te despidas con ese grito que ya es un grito mítico aquí en este programa. Qué hermoso, bueno, un beso enorme para todo el equipo. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en arroba Zabache online en todas mis redes sociales y por supuesto, con toda la fuerza, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache. ¡Cuídate mucho!